El proyecto que tiene la familia de Richard Cascante en San José de Rivas fue premiado con la bandera azul ecológica. Ellos ingresaron por primera vez en el 2021 y trabajaron fuerte para recibir este premio. Estamos cuidando lo que es todo el medio ambiente, cuidando lo que es entrar en todo lo que es reciclajes, entrar en todo lo que son áreas de conservación y nosotros como tenemos un proyectico ahí pequeño, pues entonces es más que todo principalmente pensando en nuestra familia también principalmente. Bueno Richard, participan, ganan y con cuántas estrellas? Ahorita nosotros es nuestro primer año y iniciamos con dos estrellas, pero la idea es ir subiendo cada día más para ir mejorando cada día más. ¿Y qué es lo que hacen allá en la finca? Bueno nosotros, la finca de nosotros se llama finca agroecológica Mariana, pero está en el mismo proyecto de senderos los gigantes. Entonces nosotros ahí tenemos siembra de árboles, estamos reforestando mucho, tenemos una siembra experimental de bambú comestible, producimos hortalizas, producimos café y nos dedicamos a ese turismo ecológico también. Mientras tanto Melvin Romero llegó a recibir la bandera por cuarta ocasión consecutiva. Este es el quinto año que participo en el programa, me han dado ya los cuatro anteriores, logré las cuatro estrellas, una de las mejores gracias a Dios, un premio al esfuerzo que hace uno y este año yo creo que no me va a ir tan bien, quizás me sea una vez una menos, espero yo, porque ya he tenido algunos contratiempos y no pude llenar el informe lo mejor posible, pero estoy participando y aunque no saque las cuatro, pues voy a estar muy contento de recibirlo nuevamente. ¿Qué beneficio le ha traído participar? Bueno, ese galardón siempre es muy satisfactorio verlo uno colgado en una parte de la finca, en una bodeguita que tengo por allí y eso me ha unido también a otros productores, me ayuda para poder con ellos aprender cosas nuevas y también darle un poco de reconocimiento a la finca. Los proyectos de Richard y Melvin fueron parte de los 17 galardonados con la bandera azul ecológica en la categoría agropecuaria en Pérez Celedón por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esa cifra aumentó en cinco en comparación con el 2020. Aquí en Pérez Celedón sí hay que rescatar algo, en el área de Pejivalle y Pérez Celedón es que es un cantón bastante orgánico, sabemos que aquí se desarrolla mucho la agricultura orgánica, entonces debido a eso, al menos acá sí hay bastantes fincas con cuatro estrellas, que es como el puntaje casi máximo que obtienen, entonces ahorita no lo podría decir, pero sí sé que hay bastantes con cuatro y en su mayoría todas las fincas tienen tres estrellas, es como el estándar. Este año tenemos más galardones y para el 2023 vamos a tener más cantidad porque ya hay fincas que están involucradas, están inscritas nuevamente en este 22 para hacer el plan de trabajo que se está ejecutando y los respectivos informes que se esperan en diciembre. Entonces la idea es ir aumentando la cantidad de fincas bandera azul ecológica en la categoría agropecuaria y esta es una muestra de lo que tenemos hoy acá, algunas personas no pudieron venir por algunas situaciones especiales, pero creo que es un número importante para el sector de Pérez Celedón y que es un trabajo en conjunto que hemos llevado entre la agencia San Isidro, la agencia Pejiballe y la unidad de extensión agropecuaria de la dirección regional. Realmente es muy satisfactorio ver el compromiso que los productores asumen, hay todavía temas por trabajar porque el trabajo en la producción agropecuaria es un proceso continuo, nunca se termina, siempre hay nuevos desafíos, hoy en día con todos los alzas en los costos de producción los productores tienen mucho más desafíos, entonces tienen que buscar formas para ser más eficientes, eso significa producir más con menos, entonces digamos que el desafío es permanente. En octubre se abrirá nuevamente el proceso para los finqueros interesados. Digamos el proceso realmente sencillo, las que están ahorita solo hubieron como cuatro que son de nuevas inscripciones, el resto ya venía a través de los años, verdad, teniendo el galardón, esto la inscripción se hace de octubre a noviembre, ahí cambiaron un poco las fechas, el año pasado se hacían en enero, pero este año con agencia de extensión, básicamente ellos preguntan o acá en la dirección regional Brunca y realizan inscripción con un debido diagnóstico y un plan de trabajo que son apoyados por los técnicos del MAC y básicamente cada año se presenta un informe de los logros en las fincas. En el caso de la región Brunca, las fincas premiadas llega a 86. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!